Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, ya es viernes y estas son las breves del Ángel. Comenzamos con la mañanera, donde Andrés Manuel estuvo acompañado por Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Transmitieron desde Zapopan y anunciaron que han reducido en conjunto 35% la incidencia delictiva. Es muy importante. Es un operativo especial como el de Tijuana hace unas semanas, estos ensayos de la Guardia Nacional. Por cierto, la nota es que Andrés Manuel ya les dijo a todos, a ver señores, el mando de la Guardia Nacional va a ser un militar en activo, háganle como quieran, lo doy a conocer la semana que entra. Por cierto, también se refirió a la iniciativa que está promoviendo Monreal en el Senado para que crezca la cantidad de ministros en la Suprema Corte y que haya una sala anticorrupción. Andrés Manuel dijo, no, yo creo que no es necesario, pero ¿cuánto? A que sí avanza. Les conviene, hombre, para controlar la Suprema. Y finalmente dijo que en su gobierno en estos meses nada más ha recaudado 20 mil millones de pesos más que Peña Nieto en el mismo tiempo. Contra viento y marea, Andrés Manuel ha dicho que vamos a crecer en la economía 2% 2019 y 3% 2020. Bueno, pues todos los demás, calificadoras, sector empresarial, Banco de México, Secretaría de Hacienda del propio gobierno, han dicho que vamos a estar entre el 1.1 y 2.1%, es decir, más bajo que el promedio de Peña Nieto. Bueno, pues ayer el Banco Mundial salió a decir van a crecer al 1.7%. ¿A quién le creemos? Es un acto de fe. Ayer el secretario de Seguridad de la capital, Jesús Horta, hizo una promesa. Dijo que se van a conocer con transparencia y sin simulación las cifras de la inseguridad como no se hacía antes. Eso está muy bien, pero lo hizo en una jornada donde mataron a un italiano en una pizzería, asaltaron una tienda de AT&T y además dos policías que escoltaban para proteger a un ciudadano, a un cuentaviente, pues acabaron nada más siendo testigos de su asalto. Así, ¿qué le decimos a Jesús Horta? La seguridad es un derecho y si no comunican mejor los logros que sí tienen y no limpian la policía, no vamos a avanzar. Esto puede ser importante para México en épocas de incertidumbre. Ayer Donald Trump y Liu He, que es el viceprimer ministro en China, se reunieron y las declaraciones posteriores son muy importantes. El propio Trump y después el presidente chino Xi Jinping declararon cada quien por su parte que más o menos en un mes se puede llegar a un acuerdo para acabar con la guerra que desde julio del año pasado han tenido, la guerra comercial no declarada, China contra Estados Unidos. Esto afecta a las economías de todo el mundo y la declaración da confianza. Y para cerrar, escuche esto. Heldian Partners, una consultoría internacional, hizo un ranking para conocer cuáles son los pasaportes más poderosos. Sí, aquellos que al portarlos aún no lo dejan entrar a cualquier país. ¿Cuál se imagina usted? Bueno, pues los tres primeros lugares son asiáticos. Singapur, Japón y Corea del Sur. A esos ciudadanos con su pasaporte los dejan entrar a un total de 189 países sin visa. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Y a México cómo le iría? Uy. Estas son las breves del día de hoy. Por favor, el domingo no olvide adelantar una hora su reloj. Nos gusta o no nos guste bien el horario de verano. Una hora el domingo adelante. ¿Ok? Bueno, síguenos en nuestras redes. Y si quieren más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.